El último jugo de pago desde el día es 9.70. ¡Bravo! Lo vemos este. Buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas oficialmente a Model of the Year 2019. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, es un placer tenerlas aquí. Hoy día comienza el reality y tenemos algo preparado para todos ustedes. Así que Stephanie me va a ayudar porque vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. En este sobre tengo lo que sería nuestro primer reto. ¿Están listas? Dice cambio de look. Este reto viene gracias a Pantene y vamos a ver cómo les va con este cambio de look. Pero antes queremos mostrarles la casa Model of the Year. El sitio donde van a estar toda esta temporada. ¿Vamos? Bueno chicas, y el primer reto viene gracias a Pantene. Este reto consiste en tres fases. La primera fase es donde ustedes se van a hacer un cambio de look y van a tener un tratamiento con toda la línea de Pantene. La segunda parte es que ustedes van a hacer una sesión de fotos con los nuevos lanzamientos como las cremas de peinar anti-freeze. Y finalmente chicas, van a tener que responder a la pregunta que es el amor propio para cada una de ustedes. Y por qué es tan importante practicarlo día a día. Y la ganadora de este reto va a ser la intocable de la semana, pero no solamente eso, sino también agárrense. Porque van a ganar una entrada doble para el concierto de Tini este 8 de noviembre, que va a estar espectacular. Y también van a poder ser parte del Meet and Greet. Así que, ¿están listas? ¡Sí! Bueno, chicas, pero no se alegran tanto. Porque hoy eliminamos a dos de ustedes de la competencia. Los cambios de look estarán a cargo de mi salón de B-Studio. Y hemos pensado en lo que mejor le queda a cada una, de acuerdo a sus facciones, su color de piel. Un look que realmente va a hacer que ustedes saquen la mejor versión de ustedes. Vamos a verlo. Carmen, de pelo semilargo irás a un corte Bob, que creo que te va a quedar increíble. Y sé que vas a poder manejarlo en tu sesión de fotos. Javiera, te vamos a hacer un toque de cenizos y de cobres a tu cabello. Y creo que te va a quedar muy bien. Valeria, para tener ese look un poco más edgy, un poco más atrevido, queríamos hacerte capas para que pueda también funcionar en la sesión de fotos. Bueno, ahora vamos con Francia. ¡Oh! Francia, no sé si te gusta o no este cambio. Las facciones de tu cara son bien marcadas y nos gustaría que se te vea un look más fuerte. Lorraine, una especie de contour. No sé si has escuchado del contour de los highlights que hay. Te ayudan a definir un poco más tu cara. Es algo bien leve, son baby lights que creo que te van a quedar muy bien. Es un look bastante natural. Espero que te guste y que te atrevas al cambio. Luciana. Bueno, Luciana, si te das cuenta no es un cambio tan radical, pero sí queríamos darle ese toque especial que creo que sería bueno para esta sesión de fotos donde realmente tienes que sacar toda la actitud que tienes. Leticia. Leticia, sé que estás bastante sorprendida. A mí me parece que tienes una belleza bastante exótica. Tus facciones, tu cara, tus ojos le irían perfecto a un cambio de look así tan radical. Creo que te va a ayudar a sacar esa modelo que tienes dentro. Arianna. Arianna, este es un bob un poco más largo. Hoy en día el corte es mucho más moderno, mucho más natural, que tenga movimiento, que tenga vuelo tu cabello. Y para eso necesitamos un corte así. Un cabello que pesa mucho, no tiene volumen, no tiene vuelo. Y en sesión de fotos eso te costaría muchísimo. Sé que te va a costar un poco porque sí tienes el cabello bastante largo, pero todavía tienes tiempo para meditarlo. Jessica. Con tu cabello no queríamos realmente tocarlo mucho. Creo que unas buenas capas, un buen corte de cabello te ayudaría muchísimo. Necesitamos que en la sesión de fotos sean atrevidas, que propongan diferentes poses, que realmente se la crean. Así que yo creo que con este cambio te va a ir muy bien. Y ahora vamos con Sofía. Sofía, lo que queríamos darte era un toque más de luz a tu cabello. Y también texturizarlo, ¿no? Hacer un poco más de capas. Esa ligereza que necesitamos para una sesión de fotos como la que se nos viene ahorita. Ana Belén. Queríamos ir un poco más allá. Cortarte flequillos, creo que es algo que de repente no te lo esperabas, pero es un look bastante lindo. Tienes una cara linda que creo que con este look le iría muy bien. Valeria. En tu caso, sentimos también que tienes una cara con muchos ángulos muy definidos. Y creo que unos buenos flequillos harían que se note eso aún más. ¿Qué tal les pareció, chicas? ¿Están contentas? Sí. ¿Todos van a aceptar el reto? Sí. Vamos. 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 Yo no voy a peluquerías, no me gusta ir a peluquerías. Yo misma me corto el cabello, yo misma me lo pinto. Las otras chicas sí tienen un cambio radical a comparación con el mío, que el mío solo me cortaron para que tenga volumen, para que tenga soltura y pues me sentí bien, me sentí cómoda con mi cambio. Yo soy Juliana Weston, soy coach oficial de Model of the Year. ¿Qué te puedo decir de las chicas? ¿Qué te puedo decir de las chicas? Hay algunas que están súper preparadas. En cambio, hay otras que me están haciendo la vida un poco difícil. ¿Sí? Si. ¿Qué te pasamos? Quedamos. Ya, en este momento hoy era modelo, pero es lo que no se tocan las prendas. ¿Nunca? ¿Ya? Ya. Así este sí cómodo, tienen que hacerles veras como dice. Me separan mientras me estudian la舉anza. Yo les puedo enseñar a cómo caminar, les puedo enseñar cómo posar, pero de ahí ya también depende del pulso que ellos le pongan, ¿no? Del empeño que ellos le pongan. Comienza a ser un poco preocupada porque mi cabello era súper largo y me lo cortaron demasiado. Una vez que vi el cambio me gustó muchísimo y me siento súper cómoda con ese nuevo look. Yo al principio tenía miedo de cómo iba a quedar porque mi cabello normalmente es una cosa de locos, entonces luego después de esto quedé súper encantada porque nunca me había visto así con el cabello corto por el temor a eso y ahora me veo súper fabulosa y me encantó mi cabello. Bueno, ese es el look con el que he quedado. Al inicio cuando vi la foto, la modelo, me pareció que me iba a quedar muy chévere, pero ahora que ya me lo hicieron no me siento cómoda, no me siento segura, será porque el pelo se me viene a la cara y para el reto de pantene tenemos que tener un cabello en movimiento, pero que también lo podamos controlar y no creo que voy a poder hacerlo, pero lo voy a intentar de todas formas. Me acaban de hacer un cambio de look increíble. Es la primera vez que estoy tan rubia y se me está siendo como difícil como acostumbrarme a la idea de que mi cabello está así ahora, pero igual siento que los cambios son positivos en la vida y que creo que vamos como fluyendo y es como súper importante en cada paso que damos querernos. No me gustó. ¿Me quedas muy chiquito? No sé, no te lo he visto como lo traía. Sí, no te lo he visto. ¿Y si no te quedas de crisis? No me gustó porque era muy chiquito y yo nunca había tenido el cabello tan chiquito, siempre era larguito. Y de acuerdo a mi trabajo tampoco no puedo tener el cabello muy chiquito, porque yo trabajo en un circo y hago un número de altura. Tengo que tenerlo amarrado, bien amarrado. Entonces eso también me hizo pensar y dejar el reto. Pero de ahí pensé bien, le dije a Steffi, por favor, que al menos no sea tan chiquito. Y bueno, lo hicieron así. A la final me gustó. Me di cuenta que en el mundo del modelaje hay que aceptar a los retos, hay que aceptar los looks que nos dan, porque ese es el mundo del modelaje. No pensé nunca llegar a gustar a mi look, pero me gustan, me gustan. Las nuevas cremas antifreeze, con una nueva tecnología para darle a tu pelo un look perfecto, definido y con una fragancia activa que dura todo el día. No es la primera vez que me hago un flequillo. Volver a hacerlo, si hubiera estado en mis propias manos, quizás no lo hubiera hecho. Me desconozco, la verdad, me veo al espejo. Creo que esta es una oportunidad para atrevernos a hacer cosas nuevas, a experimentar. Amé mi sesión de fotos, aún no las veo, pero la disfruté mucho. Desde que vi mi look, me encantó. Y ahora que veo los resultados, estoy fascinada. Tengo como que mechitas así, con el color bajito, y estoy muy feliz de mis resultados. Aparte que tiene mucho movimiento, hice muy buenas fotos, me divertí un montón. Yo creo que voy a ganar este reto. Estaba mucho mejor de lo que he esperado, honestamente. Si es un cambio bastante drástico, me siento como más confiada, más segura de mí misma. Yo no fui escogida en la final. A mí me llamaron un día antes de la bienvenida a la prensa, pero yo sé que si me llamaron, al fin y al cabo, fue por algo. Además, como todas aquí, mi plan es ganar. Sé que tengo lo necesario para hacer la próxima MALL of the Year, pero... Yo nunca, nunca me he decolorado el pelo. Al principio pensé que iba a quedar súper rubio porque me estaban decolorando el pelo. Nunca me han pintado el pelo. Nunca. ¿Qué? ¿Así iba a quedar? Pero después me hicieron el baño de color, todo bien, entonces me miré, me secaron el pelo y era totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a quedar, entonces me encantó, me encantó. El cambio de look me parece maravilloso, o sea, a mí me encanta, yo estoy abierta a todo tipo de cambios. Yo creo que todas las chicas tienen la misma probabilidad de ganar y todas tienen la misma esperanza de ganar. Yo tengo un 95% de seguridad de que yo voy a ganar, obviamente. Ay, eso terminó muy mal. No, yo soy así. Yo nunca me había peinado con la línea a un costado y siento que ahora le está dando más forma a mi cara y se ve mucho mejor. También jugar un poco con el producto, hacer algunas caras, algunas muecas, la parte del ojo. Vale, me encantan tus rulos, cuéntame. ¿Se te hace muy difícil cuidarlos? ¿Cómo haces? Tengo problemas con el frizz. Salgo de la ducha, se esponja y se seca y se pone horrible. Antene tiene una línea completa de rizos definidos. Comenzando desde la pareja perfecta, el shampoo y acondicionador 3 Minute Miracle, hasta las cremas para peinar y tratamientos. Así que esto te va a librar de todos los rizos y va a hacer que tus rizos estén definidos. Tener mucha seguridad conmigo misma. Una vez que tienes seguridad contigo misma, no hay nadie que te la pueda quitar. En mi vida nunca me imaginé siendo influencer o teniendo miles de seguidores. De hecho, fui una persona muy insegura y con muchos miedos. Y algo que me daba mucho miedo eran las cámaras. Para mí la seguridad es buscar ser feliz. Y que mi hijo me vea feliz me da muchísima seguridad. Yo creo que cuando una persona siente que es inteligente, que tiene confianza, que tiene todas las cualidades que le gustaría ser, en ese momento, cuando se sabe que puede afrontar el mundo, es el momento cuando tuvies amor propio. Sobre todo, reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Conocerte, saber las cosas que te gustan. Enfrentarte a las cosas a las que temes. Te puedo decir, yo también tengo las capacidades para poder hacerlo y estoy segurísima de que sí puedo. Y lo que podemos cambiar, cambiarlo. Y lo que no podemos cambiar, no lo cambiamos y simplemente lo abrazamos también como parte de nosotros. Y que tu esencia inspire al resto. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ha llegado el momento más importante del día. Pero antes, quiero presentar a quien será parte de nuestro jurado durante toda la temporada. Es un reconocido diseñador peruano, Virgo Sibirich. Las buenas noticias. Vamos a anunciar quién es nuestra ganadora del Reto Pantele. La chica que se va a llevar el premio el día de hoy es una chica que desde arranque tuvo muchísima actitud. Jugó mucho con su pelo, que estaba muy a gusto con el cambio de look también, que era muy importante. Vamos a ver la foto en la pantalla de nuestra ganadora. Luciana es la ganadora del Reto Pantele. ¿Cómo te sientes, Luciana? Emocionada. No pensé que yo fuera la ganadora, pero nada, darle con todo a Luciana. ¿Te gusta tu cambio? Sí, me gusta. Bueno, estás lindísima. Creo que tu foto refleja mucha seguridad. Supiste realmente mostrarnos un producto y yo creo que el cliente está más que feliz con esta foto. En esta carrera hay que no solamente sentirnos bien nosotras, sino también darle al cliente lo que está buscando. Así que te felicito. Eres la intocable de la semana. Recordemos que esta noche dos de ustedes serán eliminadas. Les deseo mucha suerte a todas. Sofía. Sofía, tu foto nos agradó muchísimo. Supiste jugar mucho en la sesión de fotos. Te sentí muy segura, muy cómoda con tu nuevo look. Te felicito. Sigues en competencia. Valeria Hengelhoff. Vamos a ver tu foto, Valeria. Valeria, a mí me gustó mucho. Sí, te noté un poquito nerviosa. ¿Has hecho fotos alguna vez? No. Bueno, Valeria. Sigues en competencia. Quiero llamar ahora a Lorraine. Estás linda. En pantalla estamos viendo tu foto. Sentí mucha frescura, que es muy importante. Especialmente para una marca como Pantene, que siempre busca a alguien segura de sí misma, a alguien fresca. Y a pesar de haberte sentido muy nerviosa también en la sesión de fotos, creo que has logrado lo que el cliente estaba buscando. Sigues en competencia. La siguiente que voy a llamar es a Carly. Carly, me encanta tu pasarela. Ahora te he sentido un poco nerviosa. ¿Cómo te sientes? Bueno, aún siento nerviosa. Sí. ¿Y qué tal con tu cambio de look? Me encanta. Te queda muy bien. Sentí que estabas un poco incómoda por ratos. Te faltó un poquito más de naturalidad. Me hubiera gustado un poco más la foto, tal vez, si hubiera mostrado un poco más de dientes, un poco más de sonrisa. Carly, sigues en competencia. Ariana. ¿Cómo estás, Ariana? Bien. ¿Bien bien o bien mal? Muy nerviosa. Ahí está tu foto, Ariana. A mí parece, hablando de mi punto de vista, me parece que igual estabas un poco como cohibida. ¿Cómo te sentiste en la sesión de fotos? Sí, lo que pasa es que yo había preocupado mucho con el cabello. No, pero en la sesión me están como que no muevo mucho cabello. Mano en la cintura, ve, te pasa. ¿Crees que tus sentimientos o lo que tú estabas sintiendo te ganó en esta ocasión? Sí, pero igual te dejamos de saber. Ustedes pensarán que la evaluación es solamente ahorita, pero la evaluación va desde que llegaron a las 8 y media de la mañana que la citamos. La puntualidad, la actitud y todo lo que nosotros hagamos desde ese momento que llegamos es muy importante para nosotros. Y lamentablemente, Ariana, hemos sentido un poco una actitud negativa que no va con lo que estamos buscando para Model of the Year. Lamentablemente, tenemos que decirte adiós en la competencia. La siguiente en llamar será Leticia. Tú fuiste el cambio más radical de la competencia. ¿Sabes qué me gusta de ti, Leticia? Me gusta que siempre estás contenta. Siempre estás con una sonrisa o con ganas de hacer cualquier reto que te pongan. A pesar de haber tenido el cambio de look más fuerte de la competencia, sigues sonriendo y eso nos encanta. Sigues en competencia. Valeria. Me encanta tu cerquillo, déjame decirte. Por ahí he escuchado que no te gusta mucho. Personalmente, me parece que has podido dar un poco más. Siento que tienes un rostro muy bonito, un rostro con muchas facciones marcadas, pero tu cara todavía no me dice mucho. Te vamos a dar la oportunidad para seguir en competencia y demostrarnos que tienes mucho más. La siguiente en llamar... Javiera. Javiera, me encantas. Estoy feliz que estés aquí. Esta es la foto que hemos elegido. Me parece que es una foto bastante natural. Se ve que realmente disfrutas estar ante la cámara, pero déjame decirte que te queda muy bien y que al cliente le cantó esta foto. Sigues en competencia. Quiero llamar a las últimas tres adelante, por favor. Ana Belén, ¿te consideras una persona seria? Bueno, a diferencia de tus compañeras, hemos elegido una foto donde se te ve un poquito más seria, pero sin embargo, tus ojos me dicen mucho. Jessica, ¿cómo te sientes? Tienes una sonrisa muy bonita. Ha sido difícil elegir tu foto porque han sido fotos muy buenas. Dentro de todo, esta foto es la que más nos gustó, era la más real, la más genuina que digamos. Vamos ahora con Francia. Francia, cambio de look. No te querías cortar el pelo, ¿verdad? Me asusté un poco cuando me dijiste que no te ibas a cortar. ¿Es verdad que estuviste llorando? Sí, porque nunca me he cortado un chiquito el cabello. Tu foto me ha gustado mucho. Me parece que el cambio de look te queda muy bien. Chicas, nos quedan tres, pero hoy se va una. La buena noticia es que por el buen desempeño de todos ustedes no habrán más eliminado. Javiera, lamentablemente hoy no vas a poder cumplir el reto. Voy a poder grabar, me siento muy mal. Tres serán eliminadas de la competencia.